Hace un año Maribel estuvo en un evento similar a este como postulante para realizar una pasantía en una institución pública. En el programa Mi Primer Empleo, justamente en el Ministerio de Relaciones Laborales en el Departamento de Comunicación. En la segunda fase de este proyecto que inicia este jueves, Maribel, ya contratada, organiza a los nuevos jóvenes que buscan una pasantía remunerada. Por primera vez en la historia se van a realizar estas pasantías a nivel de asesoría en los máximos niveles de los despachos de los señores ministros de Estado, señores gobernadores, de las máximas autoridades, de las instituciones del gobierno. Tener entre 18 y 29 años es uno de los requisitos para entrar al programa. Me comentaron en la universidad que habían enviado los promedios al ministerio, que si es que nos llaman que estemos atentos. Entonces justo la semana anterior nos llamaron, acudí a las entrevistas y me dijeron que vaya para legalizar los documentos, que todavía ha salido bien. 500 dólares por cuatro horas diarias será el salario que recibirán. Todos ustedes van a ser afiliados a LIS. Me parece excelente porque ninguna pasantía ha sido remunerada hasta lo que yo he estado aquí, no me han remunerado nunca. Por favor, los de la A hasta la I, acá. La capacitación inicia este jueves. La experiencia anterior en la primera fase, 9.600 jóvenes realizaron las pasantías y alrededor del 6% se reinsertaron en la misma institución. Carolina Mela, Ecuador TV, su televisión pública. Tengo su nombre.